Y llegó el sabor Vamos a buscar pareja, jóvenes Hoy con el señor César Muagre También tenemos fama Cholos, Naciones Unidas Gallito y Nepi Viva el Pibu Lucas San Pedro de Juárez Ya venimos, ya llegamos Chamangos 1313 Ya nos reportamos Gaby Muki Gana Borrega El gallo Pomba Gucho Mi compadre famoso Muki El rey de la luz y fuerza Quiero ser de ti Quiero, quiero Se llama Perdóname Somos pocas, pero fabulosas Todas las niñas locas Las más famosas Alma, Adri, Chana Perdóname Perdóname Oscar, el sonido de caras Perdóname Malditos sicario Razas locas Perdóname ¿Por qué hay un grimo que llorar? Tus padres acaban de llegar Malditos traviesos Sonicheto Ciderduel Razas locas Loca Porque te quiero tanto Tenemos el disco de Yambaó a la venda Ahí me llevas Horrible cañón escopeta Bato el loco se le repeta Correga el huicho, cuate, terrores, gaby Púbalo, rock al madriota Y él dijo que no íbamos a venir Estamos aquí Cobra, raza, loca, Emma, morir Boca, chaparra, líder Pájara, ponga, chetón Puro pandasmas Ex sonidos becas Patos, locos, locos, locos Huevas, chorajas, pipis Huicho, púbalo, terror, roca, guan, escrape, gachetines Orales Los malditos cholos Y más cholos, Naciones Unidas Riverbos, gallitos Raza loca donde sea Traviesos, aire, chino, cheto Chogui, sander, cachi, marucha, zapato, barrio, cerdo, coñula, la bella Chicas de peluche, la bella migre La niña más hermosa, Nesli Te quiero Hasta los reyes, Tiorco Pantamos niños desde la 116 Nesli Somos gran familia Quiero Todos los hijos de Zeus Los más cabrones Una raza loca, loca Tire en tus ojos Siempre la conga, Pantamás Inseparable de la reforma Perdóname Perdóname Que venga el grito de guerra El sonido insopio El niño de Ashokopa El sonido tsunami Y el sonido malibuto cachito El bebé Sango Yeso Amor Camila Juanito Niguel de la 12 Los cobras Raza loca Salmatín La mala Churros líder Melonito Ponca chandito Ancho muñeca El cola Japones Toda la banda Que faltó Raza loca 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 Quiero Te apoyamos A Tizas al Juárez Por ser nuestro Favorito Pa' lo pobre Porre Porre En tus ojos El fuego Perdóname Corre que corre Vuela que vuela Y donde se usa Raza loca Donde duele Perdóname Y mi chaparrito Grifo Caparín Perdóname Ahí está mi compadre El famoso El negro Perdóname Y todo Y todo La vana De Texcoco S. Huerebe Cruz de Marea Cruz de Marihuana Cacerola Cacerola Se anuncia Su llegada A los reyes Teolco A San Loco Así Perdóname 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 Se llama Perdóname 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 Ya lo dije Ya lo vuelvo a repetir Si te metes Si te metes Contra 10 Se basa Sonny Pegasio Cheto Seguro Cuadrones Casa Loco Récord También Panos Locos De Wixico Panos Cuatro Bandera Piqui Cadillac Coffee Bonillo Simba Robótica En la memoria De Chilis Casa Loco Otro cachito Para las chicas Malibú La Mere Luz La Mami Siempre Fantasmas Sellas Que bellas Uno, dos Y tres Cuatro Locos Una y otra Vez Huicho Vive Chorega Guante Scrap Y Fúbolo Terror Roca Calceta Almadría Nachana Lilla Loca Lo digo La Mujer Dormida Malditos Cholos Que por vida Naciones Unidas Todos los cobras Perdóname Perdóname Perdóname, perdóname, no te quise ¿Por qué te quiero tanto? Dígame Guadalupe, ya no nos desampares Gracias a los carribanos, cierre el corazón Malditos traviesos escuadrones Malditos boys, estos son insiders Vegas, Samichetto, Choc y Perito, Zampano Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Porque muchos sonidos se quisieran igualar Con Barnaba siempre se la van a apesinar Dinastía Martínez, Aikado Checo, Maluchuy Siempre los papis del sabor Y Raza Loca, Escuadrón Malditas Killer, Chase, Saman, Nelly Los Reyes, Dolfo